ASEFA Estudiante se ha clasificado para jugar la Copa del Rey. Eso sí, en séptimo lugar. Tras diez años sin ganar una copa, ¿abrace en este equipo? Vamos a comprobar. La víctima, Carlos Suárez, al héroe del equipo. El Gancho, su hermano pequeño. El Cedó, un regalo de un hermano al que nunca ni ganaba. Para casualmente, el domingo que jugarán la finale. Si llegan. ¿Qué pasa si te pregunto por el nacionalista? Carlos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué le voy a decir? Que como a ser estar aquí... ¿Te acuerdas que te debía una cena para Reyes? Así que el domingo, si quieres, quedamos tú y yo. Yo juego el domingo. Si quieres, vienes a verme. Y luego vamos a comer o a cenar. Y luego vamos a ver el monólogo. Yo también. Pero vamos a ver, tú. Dime. ¿Por qué? Que podamos ser jugadores contra el Valencia, tío. Y luego jugamos contra el Barcelona. Se supone, ¿no? Porque primero tienes que ganar a Valencia, pero luego tienes que ganar. Y luego que Barcelona. Pero vamos a ver. Imagínate, ¿ganamos y qué? Pues si ganamos, yo qué sé. Joder, tío. Es que tú solo tienes que preguntar antes, macho. Tú no puedes llegar allí y... Pero si es una sorpresa que hago. Es que yo tampoco cuento que vayas a ganar a Valencia y que vayas a ganar a Barcelona. Y que ya has llegado en la final. Pero vamos a ver. Y tú eres mi hermano y eres abonado, ¿no? Soy abonado, soy abonado. Ah, no, no, no. Pero... Si ya me dices que ganas la copa y ya... Bueno, si ganamos la copa, vamos, yo te invito a lo que quieras. Y ya, las entradas te las quedas, te vas con la novia. Y ya, las entradas te las quedas, te vas con la novia.